El IBEX 35 cierra prácticamente plano tras llegar a caer más de un 1% y de haber puesto en peligro los 11.700 puntos. El selectivo español sigue corrigiendo tras frenarse la semana pasada en máximos anuales. Las energéticas como Acción Energía, Solaria, Ibertrola o Naturgy han aparecido a la cola del selectivo. Esto se debe a que las rentabilidades de los bonos llevan desde ayer subiendo con fuerza y eso penaliza a las compañías más endeudadas. El interés del bono estadounidense a 10 años ha marcado máximos desde el pasado mes de julio ante el supuesto enfriamiento de las perspectivas de bajadas de los tipos de interés. En España, en el ámbito empresarial, cabe destacar que Enagás cede posiciones como la mayoría de cotizadas tras publicar sus cuentas hasta septiembre. La compañía perdió 130 millones en los primeros nueve meses por la minusvalía por la venta de Tollgrass. También se habla de HSBC, el gigante bancario, que ha nombrado a su primera directora financiera mujer y ha anunciado una simplificación de su estructura. A todo esto se suma que el Fondo Monetario Internacional ha presentado su último informe de perspectivas económicas globales en un momento de incertidumbre por la alta deuda global, los conflictos internacionales y el bajo crecimiento a medio plazo. El fondo avisa de la desconexión entre la volatilidad del mercado y la incertidumbre, aunque su escenario base es el de un aterrizaje suave a nivel mundial.